Mi nombre es Karina Farinich, yo soy profe de danza en el IPEM 268, que es el día funes. Los desafíos de enseñar arte en la escuela, en parte es que las y los estudiantes puedan experimentar una mirada sensible hacia su mismo cuerpo, en el caso de mi materia que es danza y hacia el resto de las personas y a lo que les rodea. Cuando hablo de una mirada sensible, hablo de una mirada despierta que nos lleva a distanciar de aquellos discursos que avasallan las preguntas o que limitan la posibilidad de crear, de pensar la lógica de lo útil también, distanciarnos de la lógica de lo útil para encontrarnos con la posibilidad de escuchar, de pensar, de experimentar y en ese experimentar, para mí y ya como más yendo hacia mi materia, es que me da la posibilidad de cuestionar un poco la lógica que aprenden sobre cómo se vinculan con sus propios cuerpos para empezar a construir otras maneras, buscar un poco, pienso que el desafío es buscar lo poético me parece, llegar a una instancia de acercarnos a lo poético. Las decisiones que yo tomo en relación al diseño curricular y los contenidos que voy priorizando a lo largo del año están relacionados con la percepción del propio cuerpo, es decir, la escucha, el reconocimiento, la conciencia enfocada en las distintas partes del cuerpo, lo puedo decir, desde la piel, los músculos, las tensiones, el ciclo de la respiración y ese conectarse, esa escucha atenta hacia nuestro cuerpo, también implica que se transforma la comunicación con el grupo, ¿no? Otro contenido que yo priorizo es la improvisación, que sería la exploración de los movimientos a través del juego y el juego para mí es un contenido importante también, ya que el juego habilita a explorar o a experimentar el movimiento sin ser juzgado ni juzgar, ¿no? Entonces, se construye el juego como una expresión de lo común, donde la experiencia propia va entrando en relación con las experiencias de mis compañeros. A lo largo de la materia, la ESI es un contenido transversal, vertebral, muy fundamental porque en la materia trabajamos con el cuerpo, con la manera de vincularnos con nuestro propio cuerpo, de percibirnos, cómo nos concebimos, vivenciamos nuestro cuerpo y en ese desarrollo un poco vamos cuestionando los estereotipos corporales, los cánones de belleza que se imponen constantemente desde muchos medios, desde la sociedad también. Bueno, entonces, para mí la ESI implica también la escucha, el reconocimiento, el respeto y el valor del cuerpo y del contacto y la comunicación con el resto de los compañeros. Una de las particularidades de la materia es que la herramienta esencial es el cuerpo y pensar el cuerpo también es saberlo atravesado, muchas veces de una disciplina, de anestesias que nos vamos imponiendo y que el espacio de danza lo que intenta es desandar un poco esas historias, comprendiendo el cuerpo no como algo físico solamente, ¿no? No es venir a entrenar, venir a ampliar el anico de movimientos, no es solo eso, sino que también comprendemos el cuerpo atravesado de sentidos, de historias, de conflictos, de placer, de proyectos, de búsquedas. Y también me parece algo que es particular de la materia, que la danza pone en valor lo social, ¿no? Las miradas, las complicidades, la retroalimentación que sucede, el pulso colectivo, lo que se construye cuando se escuchan, cuando se escucha también la misma música, nos conecta con algo que es social y que la danza es social. En este IPEM hay espacio para la materia de danza, es decir, hay un espacio específico que se llama la sala de los espejos, en donde hay una pared completa de espejos, también tenemos el equipo de música, entonces, bueno, se ha brindado los elementos que vamos necesitando y es una escuela en donde el arte se ve desplegado, por el hecho de que hay murales, hay muchos estudiantes que participan del ensamble de música, el ensamble de música tiene décadas que viene funcionando con estudiantes que desean participar y es hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!